Y aquí estamos en un nuevo video del rato último de hoy, vamos a ahogar con la visión que nos dieron por el aniversario A ver, la miramos un poco Está bacana Skin Como de anime Lástima que no tuviera movimiento Pero bueno Ah, también vamos a utilizar la escopética que nos compramos Eso Estás por acá en el arma Eso es que tiene un montón de balas, 84 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente, adiós